Cuando de repente yo vuelto a ver así porque escucho mucho ruido y veo un cuchillo dirigiéndose hacia mi cuerpo es literal, ese día iba a morir ¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a traer un video al que definitivamente no estoy acostumbrada porque ustedes saben que yo comparto muy poquito de mí aquí en YouTube pero hoy me van a conocer muchísimo más y van a conocer mi lado guiso, mi lado horrible así que prepárense para escuchar esta historia que está bastante bueno voy a tratar de contarles dos historias no sé si nos alcanza el tiempo pero ahí vamos a ver y estas historias pasaron cuando yo era adolescente y este video lo hice porque Nati, de la caja de Nati hizo un story time muy loco, muy 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 loco que les voy a dejar en la cajita de información y por ahí en alguna parte en la i y me dijo por Instagram que yo también tenía que hacer un story time así bien loco porque ella quería saber y aquí estoy haciéndolo pero antes de que empecemos con esta historia les cuento solo ustedes mis empanaditas bellas que me ven esto no va a tener el título de sorteo porque no quiero que la gente que no sea de aquí se gara el sorteo así que este sorteo es solamente para ustedes porque llegamos a los 5 mil suscriptores en este canal y ustedes no saben lo feliz que eso me hace ese día cuasi lloré fue una cosa demasiado demasiado hermosa así que les traigo un regalito que es bastante bastante especial y va a ser que ustedes puedan escoger su propio premio entre estos 4 premios que están apareciendo en pantalla ustedes pueden escoger la base de dermacol las brochas de unicornio las sombras redonditas de morphe o las sombras cuadraditas de morphe así que ustedes se van a poder ganar uno de esos premios pero para que escuchen las reglas van a tener que quedarse hasta el final o leer la cajita de descripción porque vamos a empezar con este story time les cuento que mi novio y yo llevamos 3 años saliendo y un año y medio no, un año y dos meses de novios oficiales y yo nunca le había contado estas historias sino hasta que vino un amigo de mi roomie y nos pusimos a hablar de cosas de la adolescencia y terminé contando un montón de historias y mi novio me miraba como completamente desconocida para él así que vamos a empezar con esta historia tengo todos los puntos aquí para no olvidarme de absolutamente nada y la primera historia será el día en que casi me matan es literal ese día iba a morir ahorita que lo menciono probablemente el acento me va a salir más de lo normal pero yo soy de la ciudad de Pasto y viví en Pasto hasta que tuve 15 años así que esta historia pasó cuando tenía 14 o 15 años no estoy muy segura probablemente 14 y nosotros éramos un poquito descualquieradas teníamos un grupo de amigas que nos hacíamos llamar The Killers y luego otros nombres que ya no recuerdo o bueno sí recuerdo pero me dan un poquito de pena y éramos 13 amigas y bueno entre ellas como que salíamos a veces salíamos a tomar en las tardes a escondidas de nuestros papás y pues no es algo que recomiende o sea no es algo que le recomiende yo a las personas jóvenes de ahora pero eran las cosas que hacíamos nosotros de jóvenes bueno de adolescentes porque sigo siendo joven pero bueno es que ay me da mucha pena con ustedes contarles esto ok salimos no con las 13 sino con 2 o 3 de mis amigas estaba ay no sé si les voy a poner nombres ficticios o voy a usar sus nombres mejor no voy a usar ningún nombre para que no suceda nada estábamos mi amiga 1 y mi amiga 2 y mi amiga estaba con su novio yo estaba con el hermano de su novio y mi otra amiga estaba con su mejor amigo así que estábamos como en parejitas por decirlo así pero realmente yo no tenía ningún tipo de atracción ni nada con el hermano del novio de mi amiga así que solamente estábamos caminando muy casuales y así la costumbre en paso al menos hasta cuando yo vivía ahí es que uno se hace como en un parque o en un lugar así bonito y empieza a tomar aguardiente o cualquier cosa y se pone a caminar entonces uno toma un ratito ahí habla un rato y camina a otro lado de la ciudad y se sienta en otro lado de la ciudad y toma otro rato y camina y así uno se pasa caminando y caminando y caminando así que no hay chance de que ustedes suban de peso en paso porque si beben y caminan y no comen van a bajar de peso pero ahora sí estábamos ya un poquito prendidos ya estábamos como muy risueños y estábamos caminando hacia el centro comercial de allá que se llama Valle de Atriz y estábamos muy casuales en una recta súper 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 larga caminando entonces como íbamos en parejitas mi amiga y su hermano y su hermano mi amiga y su novio iban delante de nosotros en la parte de atrás íbamos el hermano del novio de mi amiga y yo y en la parte de atrás iban mi otra amiga y su mejor amigo entonces estábamos caminando en parejitas y todos estábamos recochando con nuestra parejita respectiva o bueno contando chistes con nuestra parejita respectiva y el chico tenía su brazo sobre mi hombro o sea me iba abrazando como así íbamos hablando lo más de normal como les digo yo no o sea como que no le quería coquetear a él porque realmente no me interesaba pero él sí me estaba tratando como de coquetear a mí entonces me tenía como con el brazo así y yo no le presté atención y seguí con mi vida muy normal y estábamos muertos de la risa pasándola súper bien cuando de repente yo vuelto a ver así porque escucho mucho ruido y veo un cuchillo dirigiéndose hacia mi cuerpo ahí no sé se detuvo el tiempo y vi todo en cámara lenta fue horrible entonces venía el cuchillo así él tenía su mano aquí o sea tenía el brazo así y volteó así y el cuchillo le hizo en el brazo le lo hicimos en el brazo yo de una me quité y salí corriendo hacia la parte de atrás porque no sabía qué estaba pasando y yo sabía que estaba en peligro inmediato así que quería salir de ahí lo más rápido posible las cosas que pasaron después las tengo como en una nube porque realmente estaba muy tomada y no recuerdo perfectamente bien pero recuerdo un montón de gente unos muchachos que venían hacia nosotros con las riatas o correas no sé cómo ustedes les digan con las correas en la mano a pegarle a los muchachos que estaban con nosotros y también uno de ellos que fue el que tenía el cuchillo pues estaba con el cuchillo y también quería hacerle daño a los muchachos que estaban con nosotros como les digo yo salí corriendo y corrí muy hacia atrás y vi a mis amigos correr y a los tipos de acá que resultaron siendo de una pandilla correr detrás de ellos y se empezaron a pelear ahí adelante yo no sabía qué hacer estaba en shock y la verdad no sabía cómo reaccionar todo estaba pasando como si yo no estuviera ahí es como si yo estuviera viendo las cosas y no me estuvieran pasando es como una experiencia rara cuando tienes mucho miedo y mi amiga la que iba con su novio pues como intentaron lastimar bueno lastimaron al hermano del novio de mi amiga el novio el hermano y el amigo que estaban con nosotros los tres hombres que estaban con nosotros fueron a pelear y las tres mujeres nos quedamos acá atrás y mi amiga se desmayó la que iba con su novio porque tenía miedo de que a novia le pasara algo así que se desmayó mi otra amiga le estaba atendiendo y yo estaba en shock estaba absolutamente petrificada del miedo así que a lo lejos vi pasar un taxi salí corriendo hacia ese taxi me subí me fui a mi casa y me olvidé que todo existía por ese tipo de cosas a mí en mi grupo de amigas me decían faltona que siempre era una miércoles de persona porque yo dejaba votando a la gente o sea yo no puedo si no es mi hermana a la única persona que defendería con mi vida es a mi hermana y si no es mi hermana yo no soy capaz de ponerme en peligro por nadie más y menos si son peleas estúpidas entonces definitivamente yo no me iba a quedar ahí salí corriendo y después me contaron que el tipo que tenía el cuchillo se llamaba huesos o le decían huesos obviamente no se llamaba así le decían huesos y era el líder de una pandilla y el pelado que estaba conmigo coqueteándome a mí se metió con la novia del líder de esa pandilla y ellos nos vieron en la calle y pensaron que yo era la novia porque me tenía abrazada entonces la idea era hacerme daño a mí para que él sufriera y por eso el cuchillo venía hacia mí y él atravesó el brazo por no sé instinto le agradezco eso mil veces porque habría terminado herida por un problema que ni siquiera era mí y ya después yo estaba en mi cama absolutamente asustada yo a mis papás no les conté ni pío yo sé que era una adolescente súper estúpida y que ese tipo de cosas se tienen que contar a los mayores pero yo no era capaz no era capaz de decir nada me preguntaron cómo te fue y yo me fue muy bien entré a mi cuarto cerré la puerta y quedé en la cama así después llamé a mi amiga la que se desmayó y me dijo que ya estaba bien que estaban con el hermano del novio en la clínica para que le cogieran puntos en la herida que tenía que estaban golpeados pero realmente pues no había pasado mayores el asunto no habían quedado heridos de una forma horrible y ya esa fue una de las experiencias más locas tengo varias historias aquí en este teléfono porque es que quiero hacerles story time porque me parece muy divertido y les voy a contar otra historia y vamos a dejar las otras para después si es que a ustedes les gustan este tipo de videos díganmelo en los comentarios y así yo puedo contarles más historias de las que tengo en el teléfono pero la siguiente historia es también de que no entiendo por qué los manes que me caen a mí o los tipos que me caen a mí siempre tienen que ser los locos del momento los locos de la rumba o sea la gente más trastornada se siente atraída a mí no entiendo por qué estábamos en una rumba en un apartamento de los amigos de mis amigas nosotros estudiamos en un colegio femenino así que no teníamos muchos amigos y yo era extra extra tímida así que mi grupo de amigas era como mis únicas amigas yo me llevaba bien con todo el mundo en el colegio pero ellas eran como mis amigas amigas entonces yo salía con ellas y ellas salían con sus amigos que conocían de otros lugares porque como les digo estudiábamos en un colegio femenino entonces estábamos en el apartamento de ese chico en un lugar de la ciudad que no es muy bonito si ustedes están en Pasto era por el San Andresito no sé si seguían así pero bueno era un edificio normal el apartamento era chiquito y bueno normal teníamos la música a todo volumen estaban bailando adentro y como les digo yo era extremadamente tímida si a mí un hombre me hablaba es que me tiembla la voz solo de contarlo si a mí un hombre me hablaba yo me ponía roja 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 empezaba a temblar no sabía qué responder era una cosa así o sea era una mezcla de estudiar en un colegio femenino y haber sido muy sobreprotegida por mis papás entonces yo era una bolita de inseguridades y siendo una bolita de inseguridades yo pensaba en mi cabecita que nadie me iba a sacar a bailar esas fueron de las primeras veces que yo salía a una rumba con mis amigas y yo pensaba que nadie me iba a sacar a bailar porque yo pensaba que no era bonita y que yo no le iba a traer a nadie y bla 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 y esas bobadas que uno piensa cuando es adolescente así que me hice con las chicas que estaban afuera del apartamento sentadas hablando y que no estaban participando de la rumba entonces ahí me sentí un poquito mejor porque yo no quería ponerme en el lugar de estar dentro de la rumba y que nadie nunca me invitara a bailar sentí que eso eso sería como penoso y vergonzoso y no sé entonces salí y me quedé afuera en el piso con las chicas y subí al celador a decirnos que todas las personas tenían que estar dentro del apartamento que muchas personas de los otros apartamentos estaban quejando por el ruido porque afuera las que estábamos afuera estaban murriéndonos súper fuerte y además los que estaban adentro tenían el volumen a toda y como había gente afuera y adentro la puerta estaba abierta y todo el edificio escuchaba toda la bulla entonces nos querían acabar la rumba obviamente ahora lo entiendo en ese momento decía como ay que gente tan aburrida pero ahora lo entiendo yo soy la persona aburrida y nosotros muy mentirosamente dijimos que ya nos íbamos a entrar que no íbamos a hacer ruido y que le íbamos a bajar al volumen y así se quedó la cosa entonces seguimos muy normales haciendo ruido y muy normales haciendo todo lo que estábamos haciendo y de repente empezó a llegar gente que no estaba invitada llegaron bastantes personas muchos chicos a la fiesta entraron empezaron a bailar y nadie los conocía y todos quedamos como what pero nadie hace caso entonces yo tampoco dije nada y entonces vino de nuevo el celador del edificio el portero como ustedes le digan a decirnos que ya no más que ya esa rumba no iba más que la gente estaba muy harta de nosotros y que ya teníamos que apagar todo y de los chicos que recién habían llegado empezaron como a hacerle problema al portero a responderle súper feo a pelearle y fue bastante incómodo y salieron de la fiesta a pelear en el pasillo y el portero volvió a bajar pensamos que íbamos a seguir como en nuestra rumba y llega un muchacho que no tengo ni idea cómo se llama la verdad tenía un corte súper súper bajito no era para nada lindo o sea era como normal pero tenía una cara de ladrón que se le veía así a lo lejos pero en mis estupideces como que no pensé este tipo no es lo que yo quisiera pero me invitó a bailar y yo en mi timidez pensé que era súper especial porque todas estábamos sentadas afuera mis amigas son súper lindas y me sacó a bailar a mí que entre mí yo pensaba como cómo me va a sacar a mí o sea mis amigas son divinas porque no las sacas a ellas pero me sacó a mí y yo me sentía súper especial y estaba volando en una burbuja y yo me sacó a bailar como estúpida así que ese tipo con cara de maleante me sacó a bailar y yo estaba feliz en una nube y me fui a bailar con él entré al apartamento estábamos en la sala en la pista de baile y estábamos bailando reggaetón probablemente creo que sí y estábamos muy bien no sé qué y de repente me dio la vuelta y yo estaba bailando de espaldas a él y luego él me dijo espérame ya vuelvo y se fue y yo me quedé sola en la mitad de la pista de baile parada como what the fuck como qué acaba de pasar no sé qué horrible y en mi inseguridad yo pensaba que yo lo había espantado como que yo bailaba muy mal o que no sé o sea por alguna razón pensaba que era mi culpa me moría de la vergüenza la gente que estaba ahí se estaba riendo y obviamente se estaban riendo de otras cosas y yo pensaba que se reían de mí era muy muy patética de pequeña pero bueno así que el tipo salió y yo me sentía muy mal yo ya me quería ir a mi casa yo dije ya a la mierda esto no quiero más no quiero ser la tonta del paseo me voy salí del apartamento estaba bajando las gradas y de repente escucho una manada de gente bajando a toda velocidad por las gradas del edificio y dije me van a pasar por encima así que empecé a correrme en las gradas para que ellos pudieran pasar y en lo que me corrí pasó el mismo muchacho que me dejó bailando sola y me empujó de las gradas lo venía persiguiendo venía el portero detrás de él y el tipo me empujó a mí de las gradas para que yo le bloqueara el paso a la gente que iba detrás de él no faltaban muchas gradas no me golpeé muy fuerte me dolió más en el ego y en el corazón que en el cuerpo me levanté con mi dignidad me sacudí y seguí bajando las gradas y yo me voy de aquí me voy me voy me voy de aquí el resto de personas que estaba bajando estaban bajando porque habían llamado a la policía y nosotros éramos un montón de peladitos teníamos entre 13 años y 17 años todos éramos menores de edad yo tenía unos 15, 14 años todos éramos unos culicagados y estábamos armando tremendo desorden y yo no sé si eso es verdad probablemente sí pero mis papás me decían que si uno hace mucho desorden o si lo encuentran rumbeando la policía se lo lleva y te llevan a un lugar que no recuerdo cómo se llama si recuerdo les pondré el nombre y de ahí tienen que sacarte tus papás y es ay no es muy horrible entonces a mí eso me daba pánico y a todos nosotros también nos asustaba así que todos salimos corriendo y quedamos amontonados en el primer piso porque el celador tenía las llaves de la puerta y no nos quería abrir y estaba esperando a que llegue la policía entonces los muchachos con caras raras y caras de maleantes se pusieron a discutir con el celador no estoy segura pero creo que ahí hubo un puño creo que golpearon al celador de alguna forma no recuerdo muy bien y en el calor del momento el tipo que había bailado conmigo el tipo que me dejó plantada el tipo que me botó de las gradas salió corriendo y atravesó la puerta del edificio la puerta era de cristal y la atravesó con los puños y la cabeza yo quedé como ¿qué? o sea ese tipo tenía que estar demasiado borracho para hacer una estupidez así porque quedó con sangre yo no sé hasta qué punto se lastimó pero si uno atraviesa una puerta de cristal probablemente se lastime mucho y como la puerta ya estaba rota el celador la abrió y tratando como de asistir al tipo porque se había lastimado pero el tipo sangrando y todo salió corriendo porque le daba más miedo la policía que estar sangrando y eso no tenía ningún tipo de lógica entonces todos aprovechamos que abrió la puerta y salimos en manada mis amigas se quedaron frente al edificio llamando a sus amigos diciéndoles salgan, salgan, salgan porque los pelados estaban arriba en la rumba algunos no se habían dado cuenta de que había pasado todos sabían que ya llegaba la policía pero por la bulla no iban a escuchar las sirenas de la policía entonces mis amigas estaban como tratando de salvarlos y yo dije a la mierda ellos no son mis amigos a mis amigas las amo pero ellas están escogiendo quedarse aquí yo me voy salí corriendo como nunca en la vida hacia donde toda la manada de peladitos estaba corriendo y encontré un negocio abierto entré a ese negocio y le dije a la señora que estaba atendiendo yo no sé qué está pasando aproveché mi cara de niña buena y le dije yo no sé qué está pasando yo salí a comprar algo a la tienda y empecé a ver a todas las personas correr obviamente con voz de asustada y muy aterrorizada y le decía yo no entiendo qué está pasando escucho a la policía escucho que todos corren no sé qué está pasando ¿puedo quedarme aquí? y ella me preguntó que si yo vivía por ahí yo le dije sí yo vivo aquí abajo salí a la tienda pero vi a todos correr y me asusté entonces empecé a correr no sé si la señora me creyó y no me importa porque me salvó la vida le dije que así me prestaba el teléfono para llamar a mi casa para que pudieran ir a recogerme y realmente llamé a un taxi me subí al taxi y me fui y siendo la mujer faltona o la pelada faltona que siempre fui porque siempre me puse como que bye en cualquier problema me iba era la peor amiga realmente y siendo la peor amiga que era no me di cuenta en qué momento nos asignaron parejas se supone que a la hora de salir corriendo todos teníamos una pareja asignada para que todas vayamos juntitas de la mano y todas nos salvemos así que cuando todos empezaron a correr si vi que todos estaban agarraditos de la mano en parejas pero no entendía bien por qué y no sé o sea y viendo el carro de la policía realmente no me puse a pensar en eso hasta que llegué a mi casa en mi casa dije que todo había estado bien que fue la mejor ruma de la vida que me iba a dormir iba a descansar entré a mi cuarto y yo oh por dios obviamente no pude dormir unas dos horas después me llamó una de mis amigas que era como la líder del grupo por decirlo así todos íbamos a la casa de ella antes de salir a algún lugar así que me llamó ella y me preguntó dónde estaba X persona no sé qué nombre pone le pongámosle María me llamó y me dijo Vanessa ¿dónde está María? y yo ¿qué? ¿dónde está María? ¿dónde la dejaste? ¿era tu pareja? ¿dónde está María? ¿vos dónde estás? y yo estoy en mi casa acostada en mi cama ¿y dónde está María? y yo no sé entonces después ya me explicaron que todas teníamos pareja yo estaba asignada María y las dos teníamos que ir juntas a la casa de ahí no recuerdo qué pasó no sé si es que ella se golpeó en algún punto no sé qué pasó el tal es es que ella terminó llegando a su casa eventualmente mucho después de lo que llegamos nosotras no sé qué pasó en el camino la verdad no me acuerdo bien pero eso fue lo que sucedió y así fue como abandoné a una amiga en una corrida de la policía y bueno mis amores si quieren conocer a una de mis amigas de la infancia del grupo que les estoy contando ahorita vayan y sigan la cuenta de Megatips esta que les está apareciendo aquí ella tiene una cuenta de Instagram y es buenísima da tips de maquillaje que son ultra ultra geniales hace un montón de en vivos resolviéndoles las preguntas a ustedes y hace un montón de historias haciéndole reseñas a productos colombianos para que ustedes sepan qué tal están o a productos que ella misma importa y vende en su tienda así que de verdad les recomiendo que sigan esa cuenta y aparte sube chistes de maquillaje que están buenísimos les voy a poner algunos ejemplos por aquí pero bueno eso es todo por el video de hoy espero que les hayan gustado las historias y que no se lleven una mala impresión de mí yo soy una buena persona lo juro pero me metía en situaciones que dan mucho que desear por decirlo así tengo un montón de historias parecidas así que si quieren escuchar otra historia me la dejan en los comentarios de aquí abajo y por favor cuéntenme una historia así súper súper loca que les haya pasado y así como a mí me taggeó Nati de la caja de Nati yo quiero taggear a mis tres amigas Manuela Tatiana y Paz así que la reto a ustedes a que me cuenten una historia espeluznante o loca que les haya pasado en su vida y a ustedes también la reto a que me cuenten algo así yo voy a estar leyendo y respondiendo todos sus comentarios me muero por ver la sección de comentarios de este video así que déjenme muchos 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 comentarios con sus historias aquí abajito recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao